Todavía la percepción del riesgo a la COVID-19 es muy baja en la provincia. A pesar del incremento de los casos positivos y del número de fallecidos en Cuba reportados en el mes de febrero, muchas personas piensan que no enfermarán y que de ser diagnosticadas saldrán ilesas porque el SARS-CoV-2 es un catarro común del que se puede salir sin contratiempos. Sin embargo, según estudios científicos, la etapa de convalescencia de los pacientes con COVID-19 pudiera llamarse impredecible. Estamos hablando de una enfermedad de la que aún desconocemos más de lo que conocemos. Los primeros casos que fueron dados de alta en Cuba alrededor de inicios de abril de 2020 apenas tienen unos nueve meses desrecuperados y estadísticas recientes constatan que existen secuelas a mediano y largo plazo. Tanto es así que sobre este tema el doctor Francisco Durán emitió consideraciones en su diaria conferencia de prensa. Revisamos varios artículos y uno de ellos, el más reciente, ahora del mes de enero de este año, plantea que en el 76% de los pacientes que han tenido COVID-19, seis meses después del contagio, lo más frecuente que se ve es la fatiga, la debilidad muscular y dificultades para dormir. También se informó o se identificó ansiedad o depresión y de todas formas las complicaciones respiratorias, la afectación respiratoria que queda después de la enfermedad es de lo más frecuente que se ve, independientemente de la relación que tiene el hábito de fumar con el cáncer, cáncer de pulmón. Pero ya específicamente en COVID, ellos decían que el virus encuentra un pulmón que ya está dañado. En Cienfuegos, un grupo multitransdisciplinario realiza un seguimiento investigativo de las secuelas en pacientes adultos y pediátricos que resultaron positivos a la COVID-19. No hay convalescencia, sino convalesciente. Y puede ser que una persona que estuvo gravemente afectada por la COVID prácticamente no quede con secuelas alguna y a los seis meses ni recuerde la COVID, ni que fue víctima de la COVID. Puede haber personas con manifestaciones leves o moderadas de la enfermedad que la COVID verdaderamente sea víctima de sus secuelas. Sobre todo, me gustaría mencionar como ejemplo las secuelas mentales, los trastornos mentales que genera la COVID, sobre un tema sobre el cual se ha hablado por nuestros especialistas en psicología, en psiquiatría, etc. Pero hay también algunas manifestaciones de impacto de la enfermedad en el organismo a mediano o largo plazo que hoy no son bien conocidas. Hay una investigación, por ejemplo, de la doctora Licek, una eminente cardiopediatra de nuestra provincia hermana de Villaclara, sobre las secuelas cardiovasculares en los niños que han sido víctimas de la COVID. Es alarmante, pero esa es una investigación. Y es muy importante hacer investigación. Y para hacer investigación, lo primero es que tiene que haber un modelo de seguimiento de todas las personas que han tenido COVID, en lo cual estamos seriamente empeñados en que no quede una sola persona que no tenga un seguimiento. La COVID-19 es una enfermedad sistémica que compromete al organismo humano en su conjunto. Debe interiorizarse que se trata de un virus altamente contagioso que le ha cobrado la vida a más de dos millones de personas en el mundo y quienes han logrado salir con vida están expuestos a que muchos de sus órganos vitales queden dañados por el resto de su existencia. El llamado es a cuidarse y a cuidar a su familia porque el nuevo coronavirus es un enemigo sin rostro que aún cuando no llegue a ser mortal dejará huellas difíciles de borrar en el organismo humano. Damaris Leiva Feijóo, Noticias UR.